Mi nombre es Milagro Herrera Charris, laboro en la Universidad de la Costa, en el Departamento de Mantenimiento como Operaria de Servicios Generales. Mi rol es muy importante y fundamental, ya que contribuye a la higiene y al mantenimiento de diferentes departamentos de la universidad. La Universidad de la Costa ha cambiado mi vida, ya que cuento con un empleo digno. Además, gracias al beneficio de las becas empleado, mi hijo está estudiando su carrera de negocios internacionales. Me considero una mujer que inspira porque a pesar de los altibajos he podido salir adelante. Además, amo mi trabajo, amo lo que hago, me gusta ayudar, me gusta servir y radio alegría donde quiera que voy. Gracias. 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 Gracias.